Hoy vamos a hacer una receta súper básica, pero que me hayan pedido mucho que les enseñe a hacer, que es un omelette. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí, yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con ustedes. Y si ya has estado aquí antes, entonces hola de nuevo. Hoy vamos a hacer una receta súper básica, pero que me hayan pedido mucho que les enseñe a hacer, que es un omelette. Es una de las preparaciones más clásicas con huevo y es súper importante hacerla bien, para que quede rica, sabrosa y que, muy importante, no quede seco. Así que hoy vamos a hacer una receta clásica, clásica de omelette. Como siempre, si quieres ver la receta completa, lo único que tienes que hacer es darle click al link de la descripción de este video y eso te va a llevar al blog, donde puedes ver muchas más recetas. También si te gusta este video, no te olvides darle like y te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho todavía. Ahora voy a hacer este omelette, así que si quieres ver cómo se hace, entonces sigue mirando este video. Para comenzar, un omelette clásico se hace con tres huevos. Es como la porción clásica para una sola persona. Puedes hacer omelette claras o mezclar algunas claras con huevo completo si es que estás tratando de comer un poquito más bajo en grasa. Pero en este caso vamos a usar tres huevos y le voy a poner también un poquito de hierbitas picadas, que es opcional, pero le da un sabor distinto y también le da un poco de color. En este punto solamente estamos mezclando el huevo, no queremos batirlo ni agregarle aire. Y le voy a echar sal y pimienta. Y el omelette es el único huevo donde recomendamos agregarle sal y pimienta antes, porque en el huevo revuelto, por ejemplo, es mejor hacerlo después para que no deshidrate tanto el huevo. Y le voy a echar las hierbitas. Yo usé una mezcla de hinojo, chives o cibulet y romero, pero puedes usar solo un tipo o las que tú quieras o simplemente obiarlas. Y acá ya está lista nuestra mezcla de omelette. Ahora para hacer el omelette necesitamos una sartén precalentada antiadherente y vamos a usar un chorrito muy chiquitito de aceite. Igual necesitas, aunque sea una muy buena sartén antiadherente, necesitamos aunque sea un poquito de materia grasa para cocinar. La voy a esparcir con una brochita, también puede ser con un papelito y con eso es suficiente. Entonces con la sartén precalentada y con aceite vamos a agregar el huevo. Y siempre que hacemos un omelette empezamos haciendo huevo revuelto. Para eso vamos a ir mezclando el huevo. Y ven que se está haciendo como un huevo revuelto, pero cuando yo mezclo veo que de nuevo el huevo vuelve a cubrir la base. Y cuando vea que eso ya no está sucediendo voy a parar y voy a dejar que cuaje un poquito. Estoy a fuego medio. Y ya casi estoy en el punto al que quiero llegar. Listo. Entonces ahora lo aplano un poco. Y le voy a dar un poquito de tiempo para que se cuaje un poquito más. Y luego lo voy a empezar a enrollar para hacer un tubito. Acá es el momento donde si le quieres agregar queso, jamón, lo puedes hacer. O si es que quieres agregar algo como tomates o champiñones o algo que tenga mucho contenido de agua es mejor saltearlo aparte para incorporarlo en este momento. Y ahora voy a empezar a hacer el rollito. Primero me aseguro de que esté despegado. Estas sartenes antiadherentes son súper buenas y no son tóxicas incluso cuando se calientan. Y pueden ir al horno, puedes usar utensilios de metal en ellas incluso. Y son de la marca Green Pan. La tenemos en Flambé Perú y en Flambé Chile. Lo enrollamos así y la última parte va directo al plato. Entonces lo último que le queda por cuajar al centro lo va a hacer en esta parte ya enrolladito para que sea fácil enrollarlo. Porque si es que esperas a que cuaje abierto, luego se va a romper cuando lo intentes enrollar. Y así de fácil se hace un omelette. Que sea húmedo por dentro, tú puedes cocinarlo al nivel que prefieras, ponerle hierbitas, queso, jamón. Al final tú eres dueño de tu omelette. Como siempre para ver la receta completa la puedes leer en el link de la descripción de este video. Te invito a que te suscribas a mi canal y que me sigas en mis otras redes sociales si te gustó este video. Muchas gracias por verme y nos vemos a la próxima.